se burlaran sobre Cristo y hasta el final Cristo fue probado para ver si él maldecía que el pueblo decía algo que violara, amén, con lo que ya estaba escrito, con la actitud y la humildad, amén, que cerraría su boca y no preferiría juicios sobre aquellos que le estaban acusando. Aquí Cristo está cumpliendo con todas las profecías, con todo lo que se había escrito acerca del Mesías, acerca de aquel que iba a padecer por la humanidad para que él cumpliera todo al punto de la letra y así no violar nada de lo que había sido escrito. Hasta este momento Cristo está manteniéndose fiel, amén, para que él cumpliera por su propia vida todo lo que había sido escrito de él. Ahora, entramos en la parte de la asignatura, voy a pedirle a ustedes que están estudiando conmigo que pausen el video, vayan y busquen las contestaciones y luego prosigan con el video para comparar las contestaciones con las contestaciones que yo les estaré proveyendo. Les daré unos segundos para que pausen el video. Bien, ahora continúo comparando, concediéndoles las contestaciones para que las comparen con las que ustedes han conseguido. Si están estudiando en grupo, espero que ya hayan todos comparado sus contestaciones y ahora prosigan a comparar las contestaciones de ustedes con las que yo les estaré proveyendo. Y la número uno dice, conteste las preguntas, conteste las preguntas, la A, ¿Cómo fue concebido Cristo? ¿En pecado o en santidad? ¿Cómo fue concebido Cristo? ¿En pecado o en santidad? Y fue concebido por una virgen. Isaías 7.14 habla de eso, de la profecía, y Mateo 1.23 habla sobre cumplimiento. ¿Y por qué una virgen? Porque el pecado es transmitido por el engendro del hombre. Por eso era necesario que ella fuera virgen, para que fuera pura y poder así concebir del Espíritu Santo. Quiero aclarar que no fue que el Espíritu Santo tuvo relación sexual con una virgen, sino que depositó en su matriz la simiente santa, y fue concebido en santidad. Y a lo mejor a algunos de ustedes les llama la atención este comentario, y es porque yo tuve la experiencia de oír a un maestro en una ocasión, hablar y decirle esto, a un grupo de estudiantes de la palabra de Dios, de que el Espíritu Santo tuvo relación sexual con María. Imagínense en el... Así mismo me sentí yo. Amén. Esto fue algo que el Espíritu Santo hizo, depositando la simiente santa dentro del vientre de la Virgen. Amén. Para así ella entonces concebir, por medio del Espíritu Santo, a Cristo Jesús en carne. Alabado sea Dios. Aquí la ve. ¿Cómo se pasa el pecado a los hijos? ¿Cómo se pasa el pecado a los hijos? Como ya mencioné, pasa por medio del hombre y la concepción natural. El Salmo 51, 5, a David hablando, dice, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y luego en Primera de Corintios, capítulo 15, 21 al 22, Pablo escribió y dice así, Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la restauración de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y qué lindo, que Pablo está explicando aquí, por el primer hombre entró la muerte, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Y aquí está hablando, por supuesto, no solamente de los muertos que se encontraban en el seno de Abraham, comenzando con Adán, Después todos los patriarcas después de Adán, los hijos de Adán, los descendientes de Adán, los descendientes de Noé. Ahí se encontraba Abraham, Isaac, Jacob, y se encontraban David. Todos los patriarcas estaban ahí, en el seno de Abraham, que era un lugar separado en el infierno, Esperando a Jesús, esperando el cumplimiento de aquella promesa de Génesis 3.15. Y la sigo mencionando, porque imagínense ustedes, Adán haber pecado en el jardín del Edén con Eva, Y ellos al abrirsele los ojos y darse cuenta de lo que habían hecho, Permitiendo la entrada del pecado a la humanidad, En ese momento la vergüenza que ellos sintieron, el sentimiento de culpabilidad, Pero sin embargo Dios les da esa palabra de esperanza, en Génesis 3.15, Y les deja saber a ellos, que ellos volverían en un futuro, amén, Por medio de la simiente de la mujer, volverían de nuevo en un futuro, A entrar nuevamente en comunión con Dios, para siempre. Y esa fue la palabra de esperanza, que ellos siguieron dando a todos los descendientes, A todos los hijos, para que tuvieran esa esperanza, De que en un futuro Dios les había prometido, cuando se cumpliera el tiempo, De que ellos volverían a estar eternamente y para siempre, encontrándose con Dios. Que maravillosa esperanza, Dios les concedió a ellos, La cual pasó a todos sus hijos, y ahora por medio de las escrituras, Dios nos las pasa a nosotros, para que podamos ver el retrato completo, Del cumplimiento, cuando viene Cristo, se encarna, Ahora muere la cruz, resucita tercer día, amén, Para darnos la vida eterna, y darle a ellos, Llevándolos a ellos al nuevo paraíso, que es establecido allá en el tercer cielo, Amén, para esperar ese gran momento, Cuando en el futuro, seamos todos transformados, A cuerpos glorificados, que ya Cristo fue a preparar, Para que entonces podamos entrar, A la nueva Jerusalén, a la gran ciudad, Sentarnos en la gran mesa, Celebrar la gran boda del Cordero de Dios, Que maravilloso, Dios le bendiga, Alabado sea el Señor, Bien, y sigo repasando aquí el punto C, De la primera pregunta, Dice, el punto C, Cuando lo encontraron a los doce años, En el templo, Lucas 2, del cuarenta al cincuenta, ¿Poseía el niño ya todo conocimiento y sabiduría? Vuelvo y les repito esta pregunta, ¿Cuando lo encontraron a los doce años en el templo? Paréntesis, Lucas 2, cuarenta al cincuenta, ¿Poseía el niño ya todo conocimiento y sabiduría? La contestación, En el contexto, o sea, Los textos que siguen a esta contestación, En Lucas 2, cincuenta y dos, Dice, Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia, Para con Dios y los hombres. Entonces, ahí mismo en el contexto de Lucas, Capítulo 2, versículo cincuenta y dos, Está la contestación a esta pregunta, Que dice que Él crecía en sabiduría, En sabiduría, en edad y en gracia, Para con Dios y los hombres. Amén. Si ustedes leyeron ese pasaje, Saben que Cristo no lo encontraron. Después de tres días de camino, Las familias regresando a su pueblo, De Jerusalén, Regresando a su pueblo, Se dieron cuenta los tres días, Que Jesús no estaba. Y era porque todo el pueblo salía junto, Cabalgaban, caminaban, Esas grandes distancias, Para ir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Cuando ellos vienen de regreso, Pensando quizás María y José, Que Jesús se encontraba entre la familia, O con algún vecino, Pero buscando después de tres días, Se dieron cuenta que no estaba. Regresaron de camino a Jerusalén, Y lo encontraron en el templo, Creciendo en sabiduría y en gracia, Con Dios y con los hombres. O sea, Con los sacerdotes y los fariseos, Que se encontraban en el templo, Discutiendo y hablando, Y enseñando, Acerca de la palabra de Dios. Eso es lo que la cita bíblica nos dice, Que él iba creciendo, En sabiduría, En edad, Y en gracia para con Dios y los hombres. Y el punto aquí es, Que les quiero mostrar, Que Jesús, Aún viniendo en carne, Naciendo y progresando, En edad, Iba desarrollándose, Todavía, Lo que la cita bíblica nos debe entender, Que él no había, Todavía recibido, La plenitud de la deidad. No había recibido la plenitud de toda sabiduría, Y todo entendimiento, Sino que él estaba progresando, Progresivamente, Alcanzando y creciendo en sabiduría, Así como Adán, Estaba supuesto en el Edén, Cuando se seguía encontrando con Dios, Para seguir recibiendo la sabiduría progresiva. Pues aquí vemos que Cristo se encuentra con los sacerdotes en el templo, Para ir creciendo en sabiduría y entendimiento, Y en favor para con Dios y los hombres. Y eso nos da ejemplo a nosotros, Que esta es la manera en que Dios obra en nuestras propias vidas. Por eso Dios toca a siervos como a mí, Y otros para enseñarles la palabra de Dios por medio de mí, Por medio de la palabra, Por medio del poder del Espíritu Santo, Para el Espíritu Santo que ha sido comisionado ahora, Para guiarnos a toda verdad, A toda justicia, Ir ayudándonos a crecer progresivamente en sabiduría y entendimiento. Y ese es el propósito de estos estudios, Para ir creciendo espiritualmente, Amén, Y así poder entender la palabra del Señor. Bien. Luego, Dice, ¿Y cuándo recibió esta sabiduría? Juan 1, 14. Dice así, Y aquel verbo fue hecho carne, Y habitó entre nosotros, Y vimos su gloria, Gloria como el unigénito del Padre, Lleno de gracia y de verdad. Entonces, Aquí en Juan, Capítulo 1, Versículo 14, Está describiendo, Juan, Al verbo, Al hijo de Dios, A Cristo, Encarnado, Ahora hecho carne, Y que ellos estuvieron con él, Le vieron, Lleno de gracia, Y de verdad. Ahí ya cuando Cristo recibe el bautismo, Cuando es bautizado por Juan, Juan el Bautista, Cuando la palabra de Dios testifica, Que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, Y cuando descendió sobre él el Espíritu Santo, Ahí es cuando, Creo yo, Que la palabra nos testifica, Que Cristo recibe toda la plenitud de Dios, Toda la gracia, Toda la verdad. Dice que a él no le fue dado el Espíritu por medida. Y dice, Y en Juan 1, 33 dice, Y yo no le conocía, Mas el que me envió a bautizar con agua, Aquel que me dijo, Sobre quien viene descender el Espíritu, Y que reposa sobre él, Este es el que bautiza con Espíritu Santo. Aleluya. Y en el bautismo en agua, Allí recibió la plenitud de poder y de sabiduría. Amén. Sobre, El Padre le dijo a Juan el Bautista, Que cuando él viera aquel que él envió, Y viera descender el Espíritu Santo sobre él, Que éste, Recibiera el Espíritu Santo, Y bautizaría en el futuro, Con el Espíritu Santo, Aleluya. El Espíritu Santo, El poder del Espíritu Santo. So, Cristo ahora recibe toda la plenitud de Dios. Y eso es lo que está testificando Juan. Alabado sea el Señor. Y en 1 Corintios 15, 21 al 22, Cuando hablaba de Cristo, Dice, Así también en Cristo todos serán vivificados. Por medio del Espíritu Santo, Cuando Cristo ahora nos bautiza a nosotros, Los creyentes. Amén. Todo creyente que vino después de Cristo, Después de resucitar, Subir al cielo, Envió al Consolador tal y como lo había prometido. Ahora, Cristo por medio del Espíritu Santo, Nos vivifica, Vivifica nuestro espíritu, Y nos conecta con Dios. Para nosotros ahora poder encontrarnos con Dios, En el jardín de nuestro corazón. Ahí es donde Dios se encuentra con nosotros. Por medio del amor, Por medio del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, Se encuentra con nosotros en nuestro corazón. Y ahí nos comienza a enseñar la sabiduría progresiva, Que Dios quiere que nosotros vayamos desarrollando. Punto D. Él siendo el segundo Adán, Primera de Corintios 15.45, ¿Qué nos enseña esto? Él siendo el segundo Adán, Según Primera de Corintios 15.45, ¿Qué nos enseña esto? Y esto es lo que dice Primera de Corintios 15.45. Así también está escrito, Fue hecho el primer hombre, El primer hombre, Adán, En ánima viviente, El postre Adán, En espíritu vivificante, Alabado sea el Señor. El espíritu vivificante, O sea, Él vuelve a dar vida a nuestro espíritu humano, Que estaba separado de Dios, Para que ahora estemos conectados, Y restaurados, En relación con Dios. Ahora podemos oír su voz en el huerto de nuestro corazón, Y no sentir miedo, Sino sentir gozo, De poder tener libertad, Para hablar con Él. Qué lindo, ¿verdad? Punto número dos. Busqué un comentario bíblico, Sobre la manera en que Cristo cumplió, Con Génesis 3.15. Y aquí, Esto fue escrito, Para que todo aquel, Que tenga las herramientas, Electrónica, De una Biblia electrónica, Que hayan podido, Conseguir a eSort, Como les recomendé, Que le ofrece programas de Biblia, Comentarios, Dicionarios gratis, Para poder instalarlos, En su propia computadora, Para todos ustedes, Que también lo consiguieron, Por medio del internet, Lo pueden conseguir, Y bajar a su Smartphone, Y ahí contiene, Todas las herramientas, Para poder estudiar esta palabra, Y si ustedes, Ya tienen el programa, De la gran obra maestra de Dios, Escrita, Electrónicamente, En PDF format, O sea, Un texto, Para poder solo leerse, Y ya lo tienen en su computadora, Lo tienen en su Smartphone, Están estudiando con nosotros, Pues, Ahora, En estas partes, Yo les pido que, A los que están preparados, Como les dije anteriormente, Que se sienten capacitados, Para comenzar, A buscar en sus comentarios, Para que busquen, En español, Comentarios, Acerca de, Génesis 3.15, Ya, En las, Otras partes anteriores, Repasamos lo que, Algunos de los hermanos, Encontraron, Pero en esta parte, Quiero, Repasar con ustedes, Por medio de, El comentario bíblico, De Matthew Henry, En español, Quiero, Buscarle, Lo que él dice, Acerca de, Génesis 3.15, Poneme los, Peguelitos, Por aquí, Para poder leerles esto, Amén, Y dice, Matthew Henry, Dice, Se hace, Una promesa bondadosa, Sobre Cristo, Como el libertador, Del hombre caído, Del poder de Satanás, Esta era la aurora, Del día del evangelio, Tan pronto, Como fue hecha la herida, Se proveyó, Y reveló, El remedio, Esta bondadosa, Revelación, De un salvador, Llegó, Sin que la pidieran, Ni la buscaran, Sin una revelación, De misericordia, Que da esperanza, De perdón, El pecador convicto, Se hundiría, En la desesperación, Y en su endurez, Y en sí, Se endurecería, Por fe, En esta promesa, Fueron justificados, Y salvados, Nuestros primeros padres, Y los patriarcas, Anteriores al diluvio, Se dan detalles, Sobre Cristo, Uno, Su encarnación, O venida en la carne, Que su salvador, Sea la simiente, De la mujer, Hueso de nuestro hueso, De gran aliento, A los pecadores, Hebreos, Capítulo 2, Versículo 11 al 15, Punto 2, Sus sufrimientos, Y muerte, Señalados, En que Satanás, Se heriría, Su calcañal, Esto es, Su naturaleza humana, Los sufrimientos, De Cristo, Continúan, En los sufrimientos, De los santos, Por su nombre, El diablo, Los tienta, Los persigue, Y los mata, Y así, Hiere, El carcañal, De Cristo, Que es afligido, En las aflicciones, De los santos, Pero mientras, El carcañal, Es herido, En la tierra, La cabeza, Está en el cielo, Punto número 3, Su victoria, Sobre Satanás, Cristo, Frustró, Las tentaciones, De Satanás, Rescató, Almas, De sus manos, Por su muerte, Asestó, Un golpe fatal, Al reino, Del diablo, Una herida, Incurable, En la cabeza, De esta serpiente, A medida, Que el evangelio, Gana terreno, Satanás, Cae, Alabado, Ser Señor, Y de acuerdo, A lo que Matthew Henry, Está explicando aquí, Preciosa ilustración, Donde él dice, Que a un, Todavía, Ves que, Cada profecía, En la palabra de Dios, Tiene doble, O tres, Cumplimientos, En ella, So, La, La profecía de, Génesis 3, 15, No solamente habla, De que, La simiente de la serpiente, Heriría el calcañal, De la simiente de la mujer, Refiriéndose a la parte de atrás del pie, Seguiría heririendo, Y debilitando, La carne, Pero que la simiente, De la mujer, Le heriría, A él, En la cabeza, Esto se cumple, En la cruz del calvario, Cuando, Cristo es, Herido en el calcañal, Al sufrir, Muerte de cruz, Pero a él resucitar, Le da, Sobre la cabeza, De la simiente de la serpiente, A Satanás, Porque lo derrota, Por medio de la resurrección, Pero a un, Cristo siendo glorificado, Amén, Todavía, A un Cristo siendo, Llevado al cielo, Enviando al Espíritu Santo, Para que sus seguidores, Amén, Los que fueran renovados, Por medio de Cristo, Por medio de la fe en Cristo, Todavía los renovados, Serían heridos, En la tierra, Porque nosotros, Los creyentes, Los renovados, Ahora formamos, El cuerpo de Cristo, Aunque, La cabeza de Cristo, Sea, Cristo, La mente de Cristo, La cabeza de Cristo, El hombre glorificado, Está sentado, A la mano derecha del Padre, Esperando a que se cumpla, Lo que todavía, Está profetizado, Amén, Que todos los enemigos, De Cristo, Serían puestos, Por estrado de sus pies, Todavía, Esa profecía, Está por cumplirse, No se ha cumplido todavía, Se cumplirá, Al final, De todos los tiempos, Adonde todos los enemigos, De Cristo, Serían puestos, Por estrado de sus pies, Salmo, Si no me equivoco, 110, Si no me equivoco, Amén, 110, 115, Adonde, Habla y profetiza, Acerca de todos los enemigos, Que serían puestos, Por estrado de sus pies, En primeros corintios, Capítulo 15, De versículo 21, En adelante, Habla de eso, También, Refiriéndose a esa misma promesa, Y que dice que, En primeros corintios 15, Al final, Dice, Que el último enemigo, Que sería puesto, Por estrado de los pies, De Cristo, Sería la muerte, La muerte, Es el último enemigo, Que sería vencido, Después de la muerte, Ser vencida, Y ser lanzada, Al lago de fuego, Y azufre, Ahí entonces, Vendrían los cielos nuevos, Y la tierra nueva, Que se encuentran, En Apocalipsis, Capítulo 21, En adelante, Alabado sea el Señor, So, Aunque Cristo, Está ahora, Sentado a la diestra del Padre, A mano derecha, Todavía los que, Hemos creído en Él, Estamos en la tierra, Acá abajo, So, Nosotros, Somos representantes ahora, Del cuerpo de Cristo, En la tierra, Y el enemigo, Satanás, Sigue hiriendo el carcañal, Sigue hiriendo el carcañal, Del cuerpo de Cristo, Aquí en la tierra, Sigue matando, Sigue robando, Sigue destruyendo, A los, A los siervos de Dios, Pero, Él se cree, Que está ganando terreno, Pero en realidad, Está perdiendo terreno, Porque los siervos de Dios, Están probando su lealtad, A, A Cristo, A Dios, Y, Están siendo llevados al cielo, Al paraíso, Para esperar ese gran momento, En el futuro, So, En ese sentido, Todavía, La promesa de San Génesis 3.15, Se sigue cumpliendo, En que Satanás, Sigue hiriendo ahora, El carcañal, De todos los siervos de Dios, Del cuerpo de Cristo, Que todavía, Se encuentra en la tierra, Y eso es a lo que se está refiriendo, Matthew Herbie aquí, Alabado sea el Señor, Aquí en este pasaje, Bueno, Gala 3.3.10, Dice, Porque todos los que son, De las obras de la ley, Están bajo maldición, Pues escrito está, Maldito todo el que no permanece, En todas las cosas escritas, En el libro de la ley, Para hacerla, Alabado sea el Señor, Y en Colosenses capítulo 2.14 al 15, Dice, Y habiendo cancelado, El documento de deuda, Que consistía en decretos, Contra nosotros, Y que nos era adverso, Y lo ha quitado del medio, Clavándolo en la cruz, Y habiendo despojado, Habiendo deshecho, Los poderes y autoridades, Hizo de ellos, Un espectáculo público, Triunfando sobre ellos, Por medio de él, Vea, Aquí, En Colosenses capítulo 2.14 al 15, Está hablando de lo que Cristo, Obró en la cruz del Calvario, Al Cristo ser crucificado, Él estaba siendo, Maldecido, Sufriendo la maldición, Del pecado del hombre, De la separación del hombre, Para con Dios, Él está sufriendo, Esa maldición en la cruz, Porque la palabra ya había dicho, Maldito es el hombre, Que es colgado de un madero, So Cristo, Aún así, Está cumpliendo con esa maldición, Por causa del pecado del hombre, La rebelión del hombre, Del hombre caído, Y al él morir en la cruz, Él está clavando, Los estatutos, La ley, Aquellas cosas que le acusaban, Y le separaban de Dios, Está cumpliendo esas cosas, En aquel madero, Para librar al hombre, De aquella maldición, Que estaba puesta sobre el hombre, Por haber revelado, Haberse revelado contra Dios, Y Colosenses aquí está aclarando, De lo que Cristo obró en la cruz, Y a él clavar, Esos mandamientos, Esos estatutos, Que acusaban el hombre, Que le eran contrario, En contra de Dios, Amén, Pues ahora Cristo, Los clava allí en la cruz, Y los mueve del medio, Y triunfa, Sobre los gobernantes, Sobre los demonios, Sobre toda potestad, Sobre Satanás, Amén, Y le triunfa sobre ellos, Haciendo de ellos, Un espectáculo, En la cruz, Sobre Satanás creer, Que él estaba derrotando a Cristo, Que estaba, Venciendo, A aquel que había sido enviado, Para, Para, Redimir a la humanidad, En realidad, Cristo le estaba venciendo, En la cruz, Y estaba haciendo espectáculo de ellos, Allí en la cruz del Calvario, En la cruz del Calvario, Gracias.